La Fiesta La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti Quiero que esta noche seas para mí, quiero oír tu voz suavemente así Todo lo que soñaba está pasando aquí, es el lugar perfecto a fiestas para ti Te sigo, te digo, que no estés mi amigo, cariño, te digo que sin ti ya no respiro Es tiempo de enterarte de mi amor por ti, es tiempo de creer que tú eres para mí La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti Porque este ritmo y toda la gente me hacen vivir, disfrutar y reír La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, la arena es ardiente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti La Fiesta es caliente, baila aquí conmigo, ay muévete a ti